Amigos, ¿saben que hay mucha gente que es increíble? Miren, aquí están haciendo trabajos, ¿no? Miren, eso, bueno, no sé qué están haciendo, pero todo esto es nuevo, está haciendo trabajo. ¿Más saben que no se pueden esperar cinco segundos? Mira, o sea, este no se puede esperar ahí cinco segundos de su lado para que estos pasen y estos no pueden esperarse otros cinco segundos para dejar que ellos pasen. Mira, 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 este, mire. ¡Este chinga, mira! Mira, derecha, izquierda. ¿Qué chingado es? ¿Piste de esquiar? ¿Es Lalo? No, 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 no hay respeto, no hay... ¿Más dónde van? Me lo tienen que decir. Más saben que casi atropellan al güey que estaba cruzando por querer cruzarse en cinco segundos. Más puta madre, más espérate. ¿Cuál es la prisa de estar todo el rato en el carro así y no poder esperarse un minuto sentadito en el clima? Más no ves que están trabajando, uno va a cruzar. Y ahorita, ¿por qué hago este video? Porque va a cruzar el sancamiento, ¿no? Luego, bueno, luego hay gente que se estaciona en medio de entradas, de salidas. No, o sea, miren, yo no entiendo, la verdad no entiendo cuál es la gran prisa. ¿Dónde chingados van a las dos de la tarde? Van a comer, todos tenemos hambre, todos queremos ir a comer. Pero no mames, cinco segundos, están sentados en su pinche carro. Espérense, cinco segundos. Tienen clima, tienen radio, tienen... O sea, están sentados, no se están cansando. Y un pobre peatón, o uno que se tiene que salir. Mira el pobre ahí, ahorita va a ser atropellado. No saben esperarse cinco segundos. O sea, más espérate, o sea, más puta madre, más, ¿sabas? Oh, yo no sé a dónde chingados van. Me lo tienen que decir. Díganme aquí en los comentarios dónde chingados van. No entiendo, no entiendo, la verdad, no entiendo.